Este lunes tuvo lugar el primer atentado de los islamistas Sebab en Somalia tras la muerte de su líder. Un kamikaze mató al menos a 12 civiles e hirió a otros 27 cuando su vehículo cargado de explosivos envistió un convoy de la Unión Africana en Somalia. Dos soldados de la misión también resultaron heridos. Hace justo una semana, Ahmed Abdi Godane, de 37 años, murió por un disparo de un dron estadounidense. El grupo ha prometido vengarlo. El gobierno somalí advirtió de la posibilidad de ataques en represalia.